¡Hola a todos! Bueno, hoy un vídeo sobre Quantum Break y la polémica sobre el PC que haya salido y que vaya a salir a la vez que Xbox One entonces lo que están hablando los podcasters, los youtubers y los medios de comunicación los periodistas digitales que hablan sobre consolas y videoconsolas es que aquellos que os hayáis comprado hace poco, por ejemplo, por 300 dólares o 350 dólares o 320 dólares, o ya ser euros, sois unos auténticos tontitos porque mirad, por un poquito más os podíais haber comprado un PC nada, por un poquito más si mirad, si por 700, 800 euros o dólares os podíais haber comprado un PC un PC que sirve para todo, un PC que es una maravilla, que sirve para los negocios para la contabilidad home, para la contabilidad business para que llevéis vuestros trabajos del colegio, del instituto, de la facultad universitaria de lo que queráis, de vuestros trabajos, de vuestros negocios, de vuestras franquicias yo que sé, si es que os puede valer el ordenador, vale para todo hasta para ver películas calentitas o películas de Netflix o de nuestro Jumbi de Movistar de aquí de España podéis utilizarlo todo, tener todo el día el ordenador encendido y encima podéis jugar por 700, 800 euritos o sea, que ya sabéis que para esta gente para estos jóvenes, agresivos, podcasters que rozan esa edad entre 25 y 35 años estos habilidosos sois unos tontitos porque os habéis comprado estas debidades una Xbox One y nada de 300 euros a 700, 800 euros que por un poquito más del doble habéis sido tontos y os habéis comprado un ordenador os habéis comprado una consola que no vale para nada porque no tiene exclusivos porque salen para peces y en veces salen con mucha mejor definición claro, cuando oyes a estos hoy los vamos a llamar comevergas de Sony y lo de verga ya sabéis los latinos lo que significa y muchos españoles también espero que sepáis lo que significa es una palabra antigua y porque luego vamos a hablar del español antiguo porque también estos comevergas entre 25 y 35 años estos podcasters, youtubers que tienen a lo mejor pues esos 30, 40 mil 50 mil, 200 mil un millón de seguidores yo que sé dicen muchas tonterías y hay mucho periodista de estas digamos que más que conocidas o Mary Station o Vandal o Mundo Gamers o yo que sé o Hobby Consolas hay mucho por ahí que también tiene estas opiniones y las dije por ahí entonces claro cuando las oyes y dices de estos para mí niñatos porque podían ser hijos no reconocidos míos de la facultad y pienso vayas hijos más tontos no reconocidos me han tocado estos memos estos comevergas que consideran al señor que se ha comprado unas boscuadas nuestras navidades como si fuera tonto porque además que sepas que eres tonto porque has comprado una Xbox One y que encima Microsoft te ha traicionado porque por un poquito más de dinero hubieras tenido un PC claro esto es un insulto a las familias esto es un insulto a las familias que no tienen dinero o que les ha costado un sacrificio tremendo comprar una Xbox One y que estos imbéciles digan que por un poquito más podías haber tenido un PC con los requisitos que exigen los juegos actuales los requisitos de verdad los que publican normalmente inicialmente que son los verdaderos luego ya los hacen más digamos que los acomodan más para que todo el mundo lo pueda comprar porque claro si no alguien lee los requisitos en la carátula como chiquito a la calzada estos palos de aquí se quedan acojonados pues estos imbéciles que dicen que es Xbox One por un poquito más tienes un PC no se dan cuenta que incluso aunque tengas un PC en tu casa primero el PC tiene unas utilidades y luego que a lo mejor posiblemente lo coloques y aquello pete al cabo de un tiempo lo que pasa es que jugadores de PC que reconozcan que su PC peta es como decir que no funciona se la acaba nadie lo cuenta vale lo único que lo sabe es tu mujer o tu novia pero claro nadie lo cuenta pues el PC en muchos casos no funciona y por eso las ventas que hay en PC en muchos casos son ridículas y aparte de la piratería que yo no intro y salgo porque ya el tema de Barbarroja yo aquellos que se dediquen a la piratería o al corsario yo ni entro ni salgo y no seré yo quien los critique desde luego porque no voy a entrar a ese tema ahora señores son ustedes son ustedes tontitos por haberse comprado una Xbox One pues según esta gente son ustedes tontitos porque por un poquito más un poquito más del doble pues esos 800 euros tendrían un pepino de esto ah ojo y si no tenemos aunque tengamos un ordenador un poco viejo pero bueno que los hay claro si no tenemos las cosas correctas si no tenemos los papeles por decirlo de alguna manera y tenemos un Windows 7 piratilla pues a lo mejor hay que comprarse Windows 10 claro y ya son 100 euritos más ya nos vamos a 900 es que claro estos chicos de entre 25 y 35 años lo suyo de los números no debe ser porque petan mucho con los números petan señores petan 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 y claro decir que que eres tontito es muy fuerte pero bueno luego viene la segunda parte de estos bobitos auténticos bobos come vergas podcasters youtubers opinadores creadores de opinión en el mundo de las videoconsolas que van diciendo la segunda parte bueno ya habíamos por una parte ya habíamos definido que eres tontito por comparte una Xbox One y que tal podías saber comprar un PC pero luego te dicen que claro la razón de comprarse una consola son los exclusivazos y claro dices ¿exclusi qué? serán exclusivitos porque han vendido una mierda incluido el Super Bloodborne juego genial sensacional brutal fenomenal como decían en España hace muchos años chanchi piruli auténtico fenomenal como mola o como decían las pijas Super Cookie te cagas en todo con ese juego pero un juego sensacional frustrante pero sensacional maravilloso vamos ahora te quema pero es que se han vendido dos millones y pico de copias una auténtica mierda no ha llegado ni a los tres millones es un fracaso auténticamente es un fracaso en ventas y Halo 5 para lo que ha sido que ha superado los tres millones lo que ha sido las otras digamos que ediciones de Halo ha sido también un fracaso porque vamos a hablar de los dos lados porque aquí hablamos de los dos lados porque aquí no somos piperos de ningún lado decimos la verdad porque las cosas están cambiando porque la gente no se compra los exclusivazos ya se compran juegos para jugar y en esas 38 millones de consolas que hay de PS4 casi 18 millones proceden del mundo casual que se compran 3 o 4 juegos de ahí las ventas tan paupérrimas que ha tenido en el tema software los señores de Playstation 4 y están tan igualados por eso a Xbox One habiendo vendido ni siquiera 20 millones os queda claro pues eso los tontos estos no lo ven que los exclusivazos están muertos que ya no te compras una consola por exclusivos gilipollas que eres tonto podcaster youtuber creador de opinión periodista digital que eres tonto de carte porque eres tonto porque vives de frases del pasado porque no estudias tu profesión porque eres un comebrax es que es la mejor manera y luego diremos lo que es una verga por si alguien no lo sabe es un auténtico come vergas ahora vamos a ir al tema de la verga estos señores hace un mes o dos meses cogieron la polémica del español latino de que hay Microsoft España no lo traduce al castellano español lo dejan en español latino y es que en español latino acordaros dejalo dos hay que ser racista hay que ser un auténtico come vergas de los que se lo tragan todo además para decir eso yo es algo que a lo cual no paso primero porque además sos subnormal tus antepasados hacen trescientos cuatrocientos años también decían la palabra votar para tirar o tomar y no tomar de tomarse una caña de tomar a una a una dama ¿vale? claro es muy fácil reírse de unas expresiones que yo soy el primero y lo reconozco que habiendo jugado a Lego Dimensions y hecho mi mea culpa con el tema de Batman y el español latino soltaban mis cositas que no las voy a repetir y me reía pero me reía los treinta primeros minutos de las expresiones pero evidentemente sin maldad alguna me reía como se reirán de las expresiones mías la gente del otro lado del cerco y a las veinte horas o al terminar dos o tres niveles ya ni te enteras de lo que estás oyendo porque estás metido en el juego y además al que le moleste esto que puede ser una persona de este lado del cerco del otro tiene siempre una opción si no te gusta como hacen el doblaje muy fácil lo oyes en inglés con subtítulos en español y si tienes la suerte que tu inglés es bueno sin subtítulos bueno yo siento mucho que os traten como os tratan para los que habéis un esfuerzo estas navidades comprándoos unas Boswell lo único que os puedo decir es que lo disfrutéis lo único que os puedo decir es que seáis felices con las Boswell ¿vale? que no sois tontos que si vosotros sois tontos imaginaros aquellos que nos la compramos el day one vamos a ser gilipollas con Kinet incluido pero lo hecho hecho está y hay que estar contento con lo que se tiene porque el problema de muchos sonidos es que siempre están mirando con el ojo de los rabillos a lo que hace Microsoft y no hagáis caso a todos estos comevergas comepollas porque lo único que hacen es para hacer daño para fastidiar para humillar y son unos auténticos mierdas y yo desde aquí para ellos todo mi desprecio todo mi desprecio porque es lo que se merece un auténtico desprecio porque son unos mindundis en su profesión porque además pues lo siento mucho yo no seré periodista de videojuegos pero que tengo bastante más idea y bastante más categoría que todos ellos ¿vale? son unos auténticos mierdas que lo único que saben hacer es defender a su amo y a los maletines que les dan un asco pero es lo que hay entonces libertad de expresión que tengan absoluta como la tenemos nosotros aquí para para detectarles para decírselo y desde luego desde aquí siempre habrá la libertad de que aquí se juega todo a todo aquí se juega a SEGA aquí se juega a Nintendo aquí se juega a Microsoft y aquí se juega a Sony y a Neo Geo bueno es que es que me ponen muy cabreos esta gente me cabría mucho porque sobre todo el de hacerse tirar a unas criaturas que hace un esfuerzo para dar a su familia comprarse un agua y que las tengan veis si os hubierais comprado un PC poquito más no sé qué si no hay exclusivos los exclusivos son los que venden las consolas sois unos mamarrachos unos auténticos periodistas mamarrachos y para mí unos mierdas y me dais asco de cómo tratáis a las pobres criaturas bueno el próximo semana que haremos otro va a ser por un tema más espero que más agradable si sale todo bien y tengo ganas será sobre la historia de Street Fighter un rato de y